Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. A través de la cuenta oficial de BTS en Twitter, Jimin decidió compartir una nueva selfie para ARMY. El idol compartió la imagen con un mensaje adorable para recordarles que sean felices y coman adecuadamente. Además de sus palabras, el idol también la sorprendió debido a su juventud eterna. No es un secreto que los coreanos poseen rasgos envidiables debido a su tez blanca y sus grandes cuidados con skin care y make up. Aunque es un chico muy joven de 25 años, pero cuando se trata de posar frente a la lente de la cámara y con un atuendo adorable, Jimin luce más pequeño. Tras su publicación, el cual registró más de un millón de likes y más de 400 retuits, ARMY decidió comprar algunas fotos de Jimin de hace 3 años y descubrieron que no ha cambiado casi nada. Incluso se ve más joven. El idol posó con un suéter oscuro y una playera negra. Su cabello con flequillo le dio un toque infantil. Además de las llamadas garras del suéter, porque la prenda le cubría sus manos, las fans se enamoraron de su adorable y juventud eterna. Ya que desde el 2018 se ve igual, como si la foto hubiera sido tomada en el mismo lapso de tiempo. Literalmente es definido como el inner child. No solo posee un niño interior, también físicamente se mantiene feliz e inocente. Jimin tiene el secreto para la juventud eterna. Y BTS revela el secreto detrás de su actuación en los Grammy. BTS siempre se ha caracterizado por ser uno de los grupos más esperados en cada evento. Ya sea que sus números musicales siempre traen alguna sorpresa preparada, ya sea un acto sorpresa, breakdance. Los chicos siempre cuentan con una gran producción. Tras ser el primer grupo coreano en actuar para los Grammy, el productor ejecutivo Ben Winston reveló muchos detalles de la gala 63 de los premios. Con un nuevo formato de actuaciones pregrabadas y con distanciamiento social, los artistas disfrutaron de la pasión que los une, la música. El grupo fue uno de los invitados esa noche memorable. Disputaron su primera nominación y celebraron con toda su energía al ritmo de Dynamite. Su actuación fue una de las que más sorprendió al organizador gracias a su profesionalidad y al cuidado de cada detalle. Ben Winston explicó que el primer contacto con BTS fue cuando los invitaron al programa The Late Late Show con James Corden. Debido a la situación mundial, no pudieron viajar, pero recrearon un set completo y lo calificó como algo increíble. Cree que los idols son el grupo más talentoso dentro de la música. Para su actuación en los Grammy, Ben les pidió lo mismo. Al estar a la distancia desde Corea del Sur, querían que ellos también formaran parte de la gran noche del Stample Center en unos 5 días. Y en unos 5 días, BTS logró construir una réplica de la alfombra roja, los pasillos y el backstage de la ceremonia mientras filmaban en un solo plano toda la actuación. El productor los felicitó por cuidar cada detalle. Ellos lograron traer el Grammy a su país. Incluso posaron en su propia red carpet. BTS hizo una transmisión desde la sede principal hasta Corea del Sur, con solo abrir un par de puertas que los llevó a lo alto de un edificio al ritmo de Dynamite. Sus performances siempre son una promesa de deleite audiovisual con su música. Y Jin muestra su dinero al estilo chaebol. ¿Qué harías con un millón de wons? Yo ya lo he revelado en un video, donde tenía un millón de wons al llegar a Corea. Seguramente realizarás las cosas que siempre has querido hacer, como planear un viaje, comprar mercancía oficial de BTS, posiblemente te comprarías un outfit, posiblemente te comprarías el outfit de tus sueños, o hasta consentirías a tu familia con algún regalo. Jin estuvo muy activo en la plataforma de Weverse. Compartió los detalles de una cena en donde Bang PD se convirtió en su chef personal. El fundador de BitHit Entertainment le preparó deliciosos platillos inspirados en la gastronomía italiana. A través de la app oficial de BTS, Jin reveló el divertido proyecto que deseaba realizar con un millón de wons. Además, compartió selfies acompañadas de un fajo de billetes. El integrante mayor de BTS posteó selfies en donde le dio un toque especial con un paquete de billetes de 50 mil wons. En la descripción explicó que nadie le pidió compartir el dinero. Por eso él se quedó con todo. En la sección de comentarios, ARMY bromeó y le pidieron que le diera un poco de dinero, tal vez uno o dos billetes. Los internautas también incluyeron memes y resaltaron el buen humor del vocalista. Más tarde ARMY preguntó cuál era el plan de tener un millón de wons. ¿En qué gastaría su fortuna? Escribió que quizá comprarían artículos exclusivos de videojuegos. Mapple Story, uno de los favoritos de Kim Seokjin. El artista originario de la ciudad de Wanchion contestó que estaba ahorrando un millón de wons para verter todo el dinero dentro de una enorme bañera y así bañarse con todos los billetes. Bueno, siento que con un millón de wons no le alcanzaría. Yo he tenido un millón de wons y nada más me alcanza para llenar la cartera. El fandom de Bangtan Soyun Dan reaccionó a la broma de Jin con respuestas divertidas. Aseguraron que él tiene un alma de chaebol capaz de gastar su fortuna a lo grande. Bueno, para los que se pregunten aproximadamente cuántos son un millón de wons son aproximadamente mil dólares y en pesos mexicanos serían aproximadamente 20 mil pesos mexicanos. Puede que menos, a lo mejor unos 18 mil pesos mexicanos. Y Suga platica sobre su debut, trabajo, accidentes, lesiones de BTS y más. A través de Yuki's on the Block, BTS estuvo como invitados y tuvieron entrevistas. Durante esta conversación, Suga tuvo la oportunidad de abrir su corazón con respecto a sus luchas y a los miembros para comenzar su carrera a nivel de la música, que ahora es apreciada por muchos músicos en todo el mundo. El artista reconocido a nivel mundial, Suga reveló su periodo de entrenamiento para debutar con BTS y trabajó a tiempo parcial para recaudar dinero. Explicó que cuando tenía un trabajo a tiempo parcial, a la edad de 20 años, nuestro equipo estaba al borde del colapso. A la agencia casi no le quedaba dinero y por eso no estábamos seguros si podríamos debutar, así que pensé que deberíamos hacer todo lo que pudiera. El rapero se sinceró sobre su lección diciendo, Tuve un accidente de tráfico mientras hacía una entrega, estaba lloviendo, el tendón de mi hombro estaba desgarrado. Estuve promocionando durante unos 8 años así, solo recibiendo inyecciones y hasta el punto que no podía levantar el brazo. Por eso terminé operándome, continuó el rapero. Vaya, resulta que detrás del éxito de BTS en el presente, los miembros mantienen todas las dificultades detrás. Con suerte los idols que actualmente están teniendo dificultades tanto cuando eran aprendices como en el momento de su devoto inicial, podrían hacer que los miembros de BTS luchen por lograr sus sueños. Además de nunca olvidar desde dónde empezaron y todas las personas que los apoyaron. ¿Y Jimin decepcionó a BTS? Jimin recientemente tuvo una charla en el último episodio de Yookies on the Vlog de TVN sobre los integrantes de BTS y ha arrojado luz sobre sus días de aprendiz, quienes durante mucho tiempo tuvieron que pasar varios filtros en el casting que se hizo para pertenecer a la agrupación más popular del momento. En el episodio 99 del programa, Jimin fue citado diciendo En ese momento no había vivido en los dormitorios como miembro de BTS. Había venido de Busan y no tenía un lugar donde quedarme, así que vine a vivir a los dormitorios. Confesó que quiso tirar la toalla. Explicó que no saber lo que quería hacer fue lo más difícil para él. Siempre que vi a Junko que tenían lecciones de canto, les preguntaba si podían mirar. Además que les preguntaron que si sintonizaran con la lección y luego practicaban lo que aprendieran a altas horas de la noche. Practicaba a las 4 de la mañana y despertaba a las 6.30 para ir a la escuela. No fue fácil para ese entonces, dijo. Yo llamaba a mi padre una vez al mes y siempre le decía que tal vez no lo lograría, así que no se decepcione de mí. Incluso si fallo aquí, lo lograré de alguna manera. Mencionó Jimin al tener duras pruebas y teniendo en mente el tiempo invertido por no pertenecer a la agrupación. El artista internacional mencionó que soportó todas estas dificultades y continuó practicando duro para ser parte del equipo. Todo gracias a los miembros. Todos tuvieron las mismas carencias y todos somos la misma gente, pero podemos hacerlo si estamos juntos. Explicó una vez que ya es todo un famoso cantante mundial. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Hola Kpopers! Y bienvenidos a un nuevo video de noticias.